¿Qué es la importancia del 15 de febrero? Bueno, la importancia del 15 de febrero es como un día clave que se ha puesto como para que todas las ONG del mundo trabajemos esta temática que es la lucha contra el cáncer infantil. La idea es el mes de febrero trabajar, concientizar, sensibilizar a la comunidad, darle información, porque no todos sabemos o no todos saben qué es el cáncer infantil. Todavía hay gente que piensa que esto es algo muy lejos o que algo que no existe, como nos pasó a muchos de nosotros. Bueno, la idea es justamente que todo este mes de febrero hablemos de cáncer infantil. Y hablando de esto te diría que nosotros hoy, en esta realidad, seguimos recibiendo nuevos chicos, seguimos despidiendo chicos y seguimos con esta lucha que significa que la comunidad completa pueda sumarse a este acompañamiento, entendiendo que nosotros somos una ONG que acompaña voluntariamente a las familias de la provincia de Río Negro. La fundación viene arrancando con un poquito más de preocupación que otros años. Estamos viendo que las necesidades se han incrementado, estamos viendo que hay familias que nos están solicitando aportes para comprar medicación, pasajes, estadías, pago de estadías, no se han podido realizar algunos controles, son copediátricos por falta justamente de estos insumos, alimentos y bueno, todas las necesidades que uno se pueda imaginar, sobre todo en una situación donde están en desventaja. ¿Por qué? Porque muchas de las familias están desocupadas, entonces la changa hoy alcanza menos que antes. Bueno, nosotros para, como acá 15 de febrero ya hace varios años, que contamos con el trabajo en conjunto con los integrantes del club Quimei Lebu, ahí en Costanera, le damos, los chicos reciben ese gran agasajo de amor que es hacer toda una actividad de un paseo en bote, ¿sí? Donde ellos los disfrutan muchísimo y lo esperan, ¿eh? Cada 15, todos los 15 de febrero ya están convocando y preguntando a ver qué es lo que pasa.